La actividad de hoy es una actividad muy importante, tal vez una de las más importantes de la metafísica. Yo cuando digo que es muy importante, es que es una actividad que es para siempre, para recordarla todos los días. Y no se olvidan generalmente estas actividades cuando digo esto, la clase de hoy, la actividad de hoy es así. Pero hay personas que me están preguntando mucho que por qué a mí no me presentan, que por qué me pongo delante del público a dar la charla, que no saben cómo me llamo. Incluso hay gente que groseramente me dice, bueno, nadie nos ha dicho cómo se llama usted. Me lo han dicho groseramente. Yo les voy a explicar algo para que todo el mundo lo sepa y quede grabado. Este pedacito que salga como título, presentación sin presentación. En las altas esferas de la cultura, no sé si pueden imaginarse lo que son las altas esferas de la cultura, de la gente más delicada, la gente más fina, los nobles más excelsos. No hay presentaciones. Y esto lo aprende uno en los grandes conservatorios de música. Uno estudia muchísimo para cantar ópera, para cantar los más grandes compositores. Y cuando uno se va a presentar y uno aparece delante del público, nadie lo anuncia a uno porque es naco, es grasa. Y ahora, el gran tenor, fulano de tal, eso es lo más vulgar que se puede hacer. Porque, y se los voy a explicar porque es muy interesante la explicación, que lo que tú eres se vea en el escenario sin que nadie lo tenga que decir. Entonces, usted puede ver a los grandes como María Calas, como, sí, como Beniamino Gilli, como Renata Tebaldi, los grandes, grandes, nadie los presenta. Si acaso el nombre y lo que van a cantar aparece en un programita impreso. Y a uno que ha estudiado dentro de las esferas más altas de la cultura, a uno le inculcan eso desde que uno comienza. Que lo que tú seas, lo demuestres haciéndolo. Por lo tanto, cuando alguien se presenta y le dicen el nombre, dicen que es un gran barítono, un gran tenor, una gran soprano que ha cantado aquí, uno duda de esa persona y generalmente la duda es cierta, es malo. Porque el que es bueno, no se anuncia. Ahora, hay programas de televisión, populacheros, que por supuesto dicen, ahora viene el gran tenor Pavarotti, pero es un programa populachero y lo que va a cantar también es populachero. Y uno lo ve como tal. Eso, de alguna manera, como traigo esa educación, se trasladó a la metafísica y por eso cuando mi persona aparece ante un público, nunca soy anunciado. Para evitar la naquería. Y también, se lo he heredado a mis estudiantes y les digo, que nunca te presenten. Si eres bueno, que te vean en tu manera de hablar, de actuar, de vestirte. Porque a uno también le enseñan a vestirse impecablemente para presentarse ante un público. O sea, no vayan a creer que me he visto así por la metafísica. Me estoy vistiendo así desde que hice mi primer concierto a los 12 años. Y antes de eso también. Porque uno, delante de un público, uno no se puede vestir mal. Y eso también se le ha heredado a la metafísica. Entonces, ya todos entienden por qué no nos presentamos. ¿Verdad? Sí. Y también no nos ponemos calificativos. Para eso existen los currículums que aparecen en el internet o en un programa y la gente lo lee, pero no se habla. ¡Jamás! ¿Me están escuchando y comprendiendo? Sí. Perfecto, muy bien. Hasta aquí esa nota. Presentación sin presentación. Vamos entonces a la actividad. Señores, no es porque mi persona sea católico, apostólico, romano. Voy a decir lo que voy a decir sobre el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque todos saben, y no es noticia para nadie, que nací viviendo en la India, físicamente. Y conociendo a profundidad el Budadharma, que es el nombre de la filosofía del señor Gautama, que la gente llama budismo, pero eso es un error garrafal, que ellos no lo usan. Nací educado dentro de esa cultura y conozco las oraciones del Budadharma, del hinduismo, del Islam y de cuanta religión y organización existe por allí. Pero ninguna es mejor ni reúne más perfección que el Padre Nuestro. Pero eso no es porque mi persona lo diga. Se los voy a demostrar. Y esa es la actividad. Muy bien. Esto está en el libro Jesús. Están las dos ediciones, tanto la argentina como la mexicana, que son las dos editoriales en castellano oficiales de nuestros libros. Padre Nuestro es una oración creada por Jesús. Es la madre de todas las plegarias, invocaciones, decretos. Todo está allí. Pero no porque se los diga. Lo van a ver y lo van a comprobar. Es la oración perfecta. Comprendiendo. Óiganme bien. Aquí sí. Primero hay que comprenderlo. Hay que meditarlo. Y tener fe. Primero comprenderlo. La comprensión va a depender de la actividad que estamos realizando. Pues se los estoy explicando para que lo entiendan. Entender es sinónimo de comprender. Para que lo mediten y tengan fe en cada parte, pueden obrar milagros. Y cuando digo pueden obrar milagros, no es que unas veces sí y otras veces no. Aquí es todas las veces sí. ¿Van siguiéndome? Sí. Perfecto. Muy bien. Estoy parado en el lugar donde Jesús dijo el Padre Nuestro. Es un lugar sagrado. Voy allí a menudo. Esto es en Jerusalén. Allí han construido ese templo y allí está el Padre Nuestro escrito en casi todos los idiomas del mundo. En unos azulejos que aquello es una belleza. Aquí están. Miren los pasillos y miren está en árabe, en chino, en japonés. Es la oración por excelencia revelada por el Maestro Jesús. Esto es importante. Cada fragmento del Padre Nuestro está relacionado con un plano cósmico. Y Jesús lo sabía. Jesús después que daba sus actividades, se reunía con sus discípulos y les explicaba la parte secreta, oculta de eso. Que por supuesto no aparece escrita en los evangelios. Pero bueno, hay personas por allí, como alguien que ustedes conocen, que viene y se los explica. ¿Entendieron? Sí. Entonces, se encuentra la conexión con cada plano de manifestación y la realización de cómo Dios puede actuar por medio de cada ser humano, sugiriendo actitudes. El Padre Nuestro también te dice cómo actuar, resolviendo y protegiendo. El Padre Nuestro está compuesto de siete frases. ¿Y cuántos planos de manifestación existen? Siete. Cada frase con un plano de manifestación. Y cada una de ellas está vinculada con siete estados de conciencia o planos de manifestación. Para que se vayan acordando los siete planos. Primero, el plano donde vivimos es el plano del paraíso terrenal. Ustedes dicen, pero ¿cómo va a ser esto el paraíso terrenal? Con las inundaciones, con los terremotos, cada vez que el Popocapéter se le antoja, empiece a echar humo y a temblar la tierra y todo el mundo corriendo. Tanta hambre, tantos disturbios, tantos problemas con la política, tantos ladrones. Sí, pero es que en la metafísica lo que vemos es el plan divino de perfección. No sé si entienden que tratamos de buscar lo perfecto. Y ese paraíso terrenal es que nosotros con la mente positiva, los decretos, podemos arreglar todos los desastres del mundo y hacerlos que se manifiesten de manera perfecta. Por eso el plano físico se le llama plano del paraíso terrenal. Después viene el plano emocional. No hablemos de las emociones. Ustedes tienen emociones puras. No. Ah, qué bueno que lo reconocen. ¿Verdad? Porque la gente se cree santica. O cuando vienen para la metafísica, dicen, me voy a poner así como el hábito de santico o de santica para que crean. Mentira. Sacan el tenedorcito y los cuermitos y son unos diablitos. Tenemos emociones de todo tipo. Está el plano mental. Está el plano de la comunicación divina. De la comunión divina. El plano de la conciencia espiritual y el plano del ser divino y el plano primordial. Eso lo que he hecho es ponérselos en castellano comprensible porque eso aparece en los grandes tratados, en sánscrito, en pali. Que si se los digo, ustedes no entienden niñé. Entonces se los puse en criollo. En mexicano o en argentino o en el idioma que ustedes quieran. Pero que ustedes lo puedan entender. ¿Cómo le dicen a esos planos? Al plano primordial le dicen ádico, en sánscrito. Al plano del ser divino, el monádico. El plano de la conciencia espiritual, átmico. El plano de la comunión divina, búrgico. El plano mental, mental. El plano emocional, emocional. Y el plano físico, físico. ¿Ya entendieron? Sí. ¿Les cayó el 20? Sí. Al que no le esté cayendo el 20, me levanta la manda. Porque usted no vino para acá porque es sabio. Usted vino acá porque no sabía. Y vino a aprender. Y si usted vino a aprender, pregúnteme. Porque para eso usted vino y vine yo también. No vayan a estar pensando. Ay, yo no pregunto para que no crean que soy ignorante. Porque hay gente que piensa así. Pregunten. Por favor. Porque es la única manera de matar la ignorancia. Preguntando lo que usted no entienda. Rubencito. Levantan la mano. ¿Me puede decir Rubencito? Rubencito. ¿Verdad? No me va a decir señor, porque me ponen más viejo. ¿Verdad? Seguimos. Muy bien. Padre nuestro que estás. Ay, hay un error. Que dice en el cielo. Bueno, pues no, no hay ningún error, pero sí lo hay. Es que así es como ustedes lo rezan en la iglesia, ¿verdad? Sí. Pero no fue dicho así. Así no lo dijo Jesús. Ni así está escrito originalmente. Es Padre nuestro que estás en los cielos. Y, bueno, no voy a decir los viejitos porque no vamos a hablar de edad. Pero los que tienen un poquito de edad se acordarán que cuando estaban chiquititos, cuando rezaban el Padre nuestro decía, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, lo que connota que hay varios cielos. Esos cielos, señores, son los planos. Los siete planos. ¿Ya entendieron? Sí. Bien. Seguimos. Es el plano primordial de donde surgen todos los demás planos. Cuando usted dice, Padre nuestro que estás en el cielo o en los cielos, ¿usted a dónde va a llevar su mente? Al plano. Al más alto. Usted se monta allá arriba. Y de ahí no te va a bajar nadie. Ni la pareja que está amargada. A veces, ¿no? Ni los hijos, ni los nietos, ni la suegra, ni la vecina. Nadie. Le vas a decir, te quito poder. De ese plano de Padre nuestro que estás en el cielo, no te baja nadie. Y si no le dices, nanay, nanay, conmigo no. ¿Cómo le vas a decir? Nanay, nanay, conmigo no. Ok. Son muy inteligentes. Es el plano de la presencia yo soy. Y tú te vas a ubicar arriba, en lo más alto. Y puedes decir, el Padre y yo somos uno. Y si tú y el Padre eres uno, ¿quién contra ti? Nadie. Nadie. Pero esto no es que me lo digas aquí en la clase. Esto es que lo pongas en práctica en tus actividades. Y vas a decir y a decretar, yo no estoy en el plano de la lucha. Muy bien. Y vas a decretar, yo soy la completa felicidad. Santificado sea tu nombre. ¿Se acuerdan de los planos? Déjame ver si los volví a poner. Este es el plano del ser divino. Ese ser divino es Dios. Ese ser divino también es tu espíritu que es uno con Dios. Dios, santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios, tienes que saber que el nombre de Dios es yo soy. Eso fue lo que le dijo Dios a quién. A Montes. A Montes en dónde. En el monte Sinai. En el monte Sinai. Ah, pero ustedes saben bastante. No están perdiendo el tiempo viniendo a las actividades de metafísica. Es yo soy, entonces. Perdón, vamos para atrás. Santificado sea tu nombre. Es que usted tiene que santificar ese yo soy. Yo les voy a dar algunos ejemplos. Si usted dice, es que yo soy un cabrón. ¿Usted está santificando el nombre de Dios? No. Pero cuando usted dice, bueno, es que yo estoy tratando de ser dulce, amable. Educado. ¿Está santificando el nombre de Dios? Sí. Pero usted dice, soy cabrón, soy malo, soy un hijo de... ¿Entendieron? Sí. Hijo de... No está santificando al nombre de Dios. Usted tiene que cuidar esa lengua. Porque la lengua es chiquitica, pero se jacta de muchas cosas. Como le escuché yo a un obispo importante la semana pasada. ¿Tenemos cuántas orejas? Dos. ¿Tenemos cuántos ojos? Dos. O sea, podemos oír por dos orejas. Podemos ver por dos ojos. ¿Pero cuántas bocas tenemos? Dos. Cuídala. Que no se te escape un yo soyazo maldicho. Ni para ti, ni para los demás. Porque estás usando el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Acuérdate que ese yo soy no lo vas a usar nunca más. Entonces nos vamos ahora a un planito más abajo. Como venga a nosotros tu reino. Aquí el asunto se puso bien fuerte. Aquí se subió la gata a la batea. ¿Cómo que venga a nosotros tu reino? ¿Y cómo será el reino de Dios? Vamos a ver qué me dicen ustedes. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Inmaculado. ¿Qué más? Puro. ¿Qué más? Próspero. Próspero. Muy bien. ¿Cómo? Total. ¿Qué más? ¿Y ustedes no dicen nada? Maravilloso. ¿Qué más? Ah. Divino. ¿Qué más? Pero dígame los aspectos de Dios. Primero. Buena. El reino de Dios de buena. ¿Qué más? De sabiduría. Inteligencia. Sabiduría. Después de. Amor. Después de. De paz. De belleza. De pureza. ¿Puérdense para la peluquería? Estás muy bonita. Tú también estás bonita y muy maquilladita. De belleza. ¿Verdad? De salud. ¿De qué más? De verdad. De armonía. De teatro. De prosperidad. De moda. Orden divino. Todo eso. Muy bien. Que venga. Espérate. No es que allá arriba está todo bien bonito y aquí tú has vuelto un desastre. No sé si me están entendiendo eso. Porque de eso es que trata la metafísica. Y a veces nos dicen inflexibles. Entonces te vas a montar en la cheroqui. ¿Cómo es la camioneta que tú tienes? Una cheroqui. Toyota. Una Toyota. Tú te vas a montar en la Toyota y la Toyota está sucia. Encharcada. Llena de pantano. Pero aquí ¿qué dice? Venga a nosotros tu reino. ¿Y el reino de Dios está encharcado? No. ¿Está sucio? No. Entonces uno dice vamos a lavar esta cheroqui ya. Porque se tiene que manifestar el reino de los cielos en la tierra. ¿Verdad? Entonces tú cuando vas a salir a la calle, tú te tienes que mirar en el espejo. Y si tienes corbatas y vienes para una actividad de metafísica, ¿qué hace la corbata sola quedándose allí en el closet? Nada. Póntela. Porque si no viene la cucaracha y se la come. ¿O no? Sí. No sé si me están entendiendo. Sí. Entonces ¿por qué vas a andar feo si Dios te da la oportunidad de manifestar su reino de perfección en la tierra? Plano de conciencia espiritual. ¿Qué es la conciencia espiritual? Darse cuenta de todo lo que es Dios y sus aspectos y manifestarlo. Si Dios es salud, ¿cómo tienes que ser tú? Salud. Si Dios es luz, ¿cómo tienes que ser tú? Luz. Si Dios es elegancia, ¿cómo tienes que estar tú? Elegante. Eso es plano de la conciencia espiritual, que tú tienes que concienciar y manifestar eso. Toda la metafísica, desde el librito número uno de Connie Mendes, hasta mis libros más eruditos que mi persona, Dios le ha permitido escribir. Tratan de traer el reino de los cielos a la tierra por medio de la conciencia, dándose cuenta de qué es, cómo se tiene que manifestar la perfección de Dios y estar alertas. Porque nos metemos en problemas, todos los problemas son por falta de conciencia. Todos. Seguimos. El reino de Dios entonces es... Perfección, armonía, felicidad, imperturbabilidad, buena voluntad, sabiduría, amor personal, belleza, salud, verdad y paz. Bien. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Bueno, ahora les quiero hacer una pregunta. Bueno, ya sé que ustedes están preparados. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? El reino. Pero no me lo contestó todo el mundo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? El reino. Entonces, ¿por qué aceptas las cosas cuando no son perfectas? Entonces se los pregunto. Pues uno no lo debe aceptar. Y ahí es donde mamá Connie se le ocurrió algo genial. Decir, no lo acepto. Ni para mí. Ni para nadie. A veces, surgen problemas o situaciones. Porque viene alguien y te dice, ah, no, con fulano de tal no puedes hablar. Ah, con fulano de tal no le puedes decir tal cosa. Y resulta que ese fulano de tal no está diciendo nada de eso. Lo está inventando. Ocasiona problemas. ¿Y por qué tú lo aceptas? Lo acepta porque te da la gana. Sea por ignorancia o por lo que sea, porque te está dando la gana. Y te estás metiendo tú solito en un problema. Señores. Por allí hablan de revoluciones. Revoluciones políticas, revoluciones culturales y de otra índole. También hablan de rebeldía. Señores, en la metafísica es la primera escuela de revolución y de rebeldía. Pero no es la revolución mexicana. Ni la revolución de aquí ni de allá. Ni tampoco es la rebeldía. Como una película que andan por allí, rebeldes sin causa. De Din Din creo, no sé de quién es. Bien. No. Es la verdadera rebeldía, señores, de no aceptar nada negativo. Y tienen que tener el no lo acepto en la punta de la lengua. Hay veces que ese no lo acepto puede ser violento. Yo estaba en una ciudad en Europa y tenía que dar la conferencia. Y cada vez que voy a la conferencia, a mí me llevan, me traen, me llevan a comer. Pero yo traigo lana en el bolsillo. ¿Ves? ¿Ustedes saben por qué? No lo saben. Por una emergencia. Claro. Y les voy a contar una que tuve. Me fueron a buscar al hotel. Me monté en el auto. El chofer que era estudiante de metafísica y una persona de compañía. Y no me hablaban. Y yo me dije, ¿y qué le habré hecho yo a estos cabrones que no me hagan? Bueno, esperé un ratito, esperé cinco minutos, esperé diez minutos y vamos avanzando. Y en una de esas yo le di, yo pensé, ¿no? A mí Connie Méndez me dijo que no aceptaran las cosas que yo no tengo que aceptar y que no me gustan. ¿Y por qué si yo soy tan hablantinero? Porque yo hablo demasiado. A mí me tienen que desenchufar para que me calle. Que hablo con todo el mundo y esta gente ni nada. Pregúntanme qué les hice. Agarré y me tiré del auto. Y les dije, no lo acepto. Y como cargaba mi lanita, me cogí un taxi y me fui para mi conferencia. Porque no lo acepto. Porque si yo soy sociable, yo ando con la gente hablando, hasta chistes les hago y todo eso, ¿por qué a mí me tienen que devolver lo contrario? Pues yo no lo acepto. Ni para mí, ni para nadie. Y así tampoco aceptes andar sin lana. Y pídele a Dios, decrétale a Dios que te precipite toda la lana que tú necesitas. Porque hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y la voluntad de Dios siempre es el bien, la armonía, la belleza, el tratarse bien con la gente. ¿Lo van entendiendo? Bueno, muy bien. Después viene el plano. Este es el plano de la comunión divina. Vamos para atrás. Cuando tú dices, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Ese es el plano de la comunión divina donde tú haces convulgar lo de arriba con lo de abajo. Y la voluntad de Dios siempre es el bien. O sea, ya hablamos de esto, pero ahora se los voy a graficar más. Pobreza. No lo acepto. Enfermedad. No lo acepto. Pleito. No lo acepto. Robo. No lo acepto. Gente disgustada insultándote. No lo acepto. No lo acepto ni para mí ni para nadie. Muy bien. El pan nuestro de cada día, dámoslo hoy. ¿Fue aclaro? Aquí venden un pan rico. Las tortillas son divinas. Eso está muy bien, porque si no comemos, nos morimos. Pero el pan del cual habla Jesús allí no solamente es pan. Es ropita linda. Es unas gafas lindas. Yo me las quito para dar la conferencia. Pero tener tus gafas preciosas. Tener casa. Tener auto. Tener zapatos. Tener, bueno, si te gusta una sortijita. Tener, eso es el pan nuestro de cada día. Es todo lo que tú necesitas. Que no te falte nada. Porque esa no es la voluntad de Dios. Que a ti te falte algo. Entonces, eso está en el plano de verdad. El pan nuestro de cada día es lo más importante que necesitamos aprender y que se nos enseñe. Que es el Dharma, la enseñanza. Que es la enseñanza espiritual y las leyes universales. Es todo. Miren la fotito que les puse. ¿Verdad? Todo esto. Bicicleta, auto, teléfono, computadora. Todo lo que tú necesites en el mundo. Eso es. Y para eso vas a decretar. Yo soy la prosperidad del arcángel Uriel. Fluyendo a mis manos. Y vas a decir siempre. Mi mundo lo contiene todo. Cuando estés buscando un alfilercito que no lo encuentras. Dicen, mi mundo lo contiene todo. Es que un decreto de ese alfiler aparezca. A veces uno está desesperado por una tijera. Bueno, en mi casa, que es la casa de ustedes, no. Tengo tijeras en todas partes. Y no tengo tijeras en el cuarto, en la oficina, en el comedor, en donde recibo las visitas. En todas partes hay una tijera. Le estoy visitando una tijera. Le dije, por si acaso, porque todo el mundo vive desesperado siempre por una tijera. Pues mi mundo lo contiene todo. Y cuando yo voy a una tienda donde venden esas cosas. Señor, deme 70 tijeras. Me dice, ¿por qué? Porque mi mundo lo contiene todo. Y en cada esquina yo voy a poner una tijera. ¿Verdad? Muy bien. Seguimos. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdamos lo que nos ofenden. Eso es en el plano emocional. Porque es donde nosotros nos disgustamos. Usted con la práctica de la metafísica puede lograr no disgustarse más y perdonar. Les explico. La gente piensa que cuando te hacen a ti algo, tú te disgustas. Eso es extraño. ¿Por qué? Por lo que alguien hizo mal, el otro se tiene que disgustar. ¿Quién se tiene que disgustar? Es el que lo hizo mal. Y te disgustaste. Y estás bravo. Yo le digo, el que tiene que estar disgustado eres tú. Yo no he hecho nada malo. Porque encima de que a uno lo hacen de víctima, lo ponen de víctima, también entonces le quieren echar a uno la culpa y porque estás mal y porque estás disgustado. Pues si el otro fue el que hizo todo, pues que cargue él con todo. Y así uno no tiene que estar perdonando a nadie porque uno perdona a todo el mundo. Y uno no se ofende por nada. Bien. Eso dicho, en otras palabras, es la llama violeta. Entonces, siempre hay que hacer este decreto. Te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Y una de las leyes inviolables de la metafísica es el perdón. Se lo voy a poner dramático, pero muy dramático. Hay ladrones en la metafísica. Yo los conozco. ¿Quieren que se los diga quiénes son? Pues no. Porque no les voy a hacer propaganda. A esos se les perdona si piden perdón. Porque hay quien roba y quiere seguir robando y ese no pide perdón. Pero hay gente que me dice, pero Rubén, ¿por qué lo tratas? Porque entonces la gente dice, ah, si es amigo de Rubén Cedeño, es como que si le perdón por ser mi persona, amigo de ese cuate, creen que él no hace nada malo. Pues es mi amigo y es ladrón y es asesino y es un hijo de su madre. O sea, el hecho de que sea amigo mío no quiere decir que él no sea malo. Pero a veces esas personas, yo tenía un país a donde iba y había un estudiante. Muy maravilloso ese estudiante. Pero un hermano de ese estudiante mató un hombre y fue a la cárcel. Y en esos programas de rehabilitación que ponen en las cárceles, le dieron permiso a salir. Él se compró un taxi y hacía carreras. Y lo encomendaron para que me fuera a buscar y me fuera a llevar a la conferencia todos los días. Y el primer día cuando me le monté, le dije, cuidado, no me vayas a matar. Igual andaba con mi asesino. Por todas partes. Ahora eso no quería decir que él no fuera asesino. Él seguía siendo el mismo asesino de siempre. Pero uno tiene que perdonar. ¿Ya entienden? ¿Entienden de verdad esto? Esto es importante. ¿Y cómo le van a decir? ¡Pero! Tienes mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Muy bien. Entonces, esto es el uso de la llama violeta. Vamos a hacer. Yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora, que consume y disuelve todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Y no nos dejes caer en la tentación. Eso ya es el plano físico. Eso ya es el plano físico. ¿Cuál es la tentación? Hay mucha tentación. Señores, la metafísica es una gran tentación. Porque aquí se recoge donación amorosa. No alcanza para pagar todo lo que hay que pagar, pero se recoge. Y hay gente que se aprovecha de esa donación y se la agarra y vive de ella y quiere encima que otras personas paguen el local, paguen los pasajes y paguen todos los demás. La metafísica es una gran tentación. Por allí había una persona que decía que me tenía que organizar mis conferencias en Europa. Y vivía pidiéndole a todo el mundo dinero para organizar las conferencias en Europa. Pero sin ir muy lejos, en México, en CDMX, ahí mismito, a dos horitas de aquí, se ponen a decir, viene Rubén Cedeño, danme lana, lana. Y juntan una cantidad de lana que nunca me la dan. No solamente que no me la dan, porque yo no quiero que me den nada, sino que no se la dan a quien paga los salones y se agarran la lana, señores. En Veracruz también no lo hacen. Ah, en Veracruz también no los hacen. ¿Qué es verdad o no? Entonces no nos dejes caer en la tentación. Es no ser tentados por esa cosa y líbranos del mal. ¿Por qué? Porque la ley de causa y efecto sucede. Eso se va a pagar. Tú sabes con lo primero que se va a pagar. Y ya lo están pagando. Con la mala fama. Porque esos facilitadores que hacen eso, nosotros aquí en la conferencia, yo no lo voy a decir. Pero no se vengan a comer conmigo esta noche, porque se los digo todos los nombres y la lista completa. ¿Por qué? Porque hay que denunciarlos. Y eso les hace mal la fama. Y después nadie quiere ir a sus conferencias. Y es lo peor que les puede suceder. Ese es el plano emocional para llegar entonces al plano físico. El plano de la lucha. Y no vamos a aceptar nada porque hay una frasecita del Padre Nuestro que en la misa se dice, pero después del Padre Nuestro. Y la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Tú eres el reino. El poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El reino. Eso es un reino. Poder. Poder para manifestar las cosas por los siglos. O sea, para siempre. No es que hoy sí, mañana no. No, sino siempre se va a manifestar eso. Todo depende de tu conciencia. Y ese es el plano del paraíso terrenal. Y les puse esta foto. Dios no es una estatua, por supuesto. Pero hay veces que las estatuas hablan. Y esta es una estatua que habla. No le están viendo como un poder allí a Dios con esa mano levantada y con ese cétaro. Porque Dios es poderoso. Sí, amén. Y tú tienes, óiganme lo que les voy a decir. Y parece una redundancia. Empoderarte de ese poder. Tú. Hay donde tú te ves humildito, sentadito en el piso. Porque no cabe la gente. Y están en el piso. Ahí vas a empoderarte del poder de Dios. Tienen preguntas. Tienen preguntitas. Sí, las tienes. Mediten la actividad. Ya saben, ya hoy en día no volvemos a decir nunca más que no tomen apuntes. ¿Por qué? Porque les damos una razón muy poderosa. En el Facebook van a encontrar la actividad ya mismo. Tan pronto se termina la actividad, ya está colgada allí y ya mañana está también metida en todas las redes. Y la pueden escuchar mil veces mil. No les voy a decir para que no se les olvide, porque eso es negativo. Se les digo para que no se les olvide, ya les estoy recordando que se les va a olvidar. Para que se acuerden siempre de esta actividad. Y cuando recen su Padre nuestro, vayan frase por frase, ubicándose con cada plano. Y si se les olvida también, dentro del libro Jesús, este explicadito. Gracias. Los quiero.